Sus terapias son muy fuertes, lo que para nosotros a lo mejor caminar de aquí a ahí es algo tan normal, para él es un maratón. Después de haberse sometido a una intervención donde le realizaron un doble trasplante de pulmón, el actor Toño Mauri lamentablemente tuvo que regresar al quirófano, aunque en esta ocasión no se trató de una situación algo delicada. Si era un asunto que debía de tratarse a la brevedad, esta intervención le seguirá permitiendo continuar con su recuperación favorablemente. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! A través de una entrevista, la hermana del actor, la también actriz Graciela Mauri, contó el por qué el actor y productor tuvo que volver a pisar una sala de operaciones. Ya está cerradito el huequito, que tiene un nombre pero no me acuerdo. La protagonista de la icónica telenovela Mundo de Juguete, detalló que esta cirugía la tuvieron que llevar a cabo para poder cerrar la abertura, que le tuvieron que hacer al actor en el cuello, cuando se le practicó la tracheotomía. En este procedimiento le tuvieron que abrir un poquito, para que durante meses él pudiera respirar de forma asistida. Ya había pasado algún tiempo y esa abertura se la tenían que cerrar, pero ahora afortunadamente todo salió perfecto. Ya no tiene que hacer así para poder, que yo creo que eso lo cansaba mucho. La también cantante aseguró que su hermano va perfectamente bien con el tratamiento. Todo el proceso de recuperación del doble trasplante de pulmón, al cual se sometió el actor hace algunos meses, va viento en popa. Ya está hablando perfectamente normal, come muy bien de todo, te digo ha subido muy bien de peso. El día 15 de abril se cumplirán cuatro meses, desde que le hicieron este trasplante doble de pulmón al actor. Sin embargo, ya a nivel físico, Graciela comentó que las cosas han tenido que ir un poquito más lentas, pues movimientos que requieren más energía, como caminar, todavía le cuestan un poquito de trabajo. Sus terapias son muy fuertes, lo que para nosotros a lo mejor caminar de aquí a ahí es algo tan normal, para él es un maratón. Graciela también explicó que su hermano continúa con sus respectivas terapias, para poder recuperar al 100% las funciones de su cuerpo. Estas terapias son las que asegura son muy fuertes. Sin embargo, Toño ha mostrado una gran fortaleza durante todo este proceso. Graciela comentó que hay personas a las que se le nota esa luz interior, y Toño Mauri en estos momentos es quien la refleja mucho, asegurando que él está contento y todo el tiempo les está escribiendo. Graciela también anunció que afortunadamente Toño Mauri está a punto de dejar Gainesville, esta ciudad en el estado de Florida donde se le realizó el trasplante doble. Para finalizar con su entrevista, Graciela comentó que lo único que están esperando es que Toño Mauri regrese a Miami y lo puedan ver. Realmente ha sido muy poco tiempo para todo lo que ha vivido este actor. En algunas ocasiones, diferentes medios de comunicación casi casi aseguraban que él no la iba a librar, debido a que las complicaciones de la enfermedad mundial afectaron mucho su cuerpo. Afortunadamente, Toño Mauri ganó. Ese malestar ya no se encuentra en su cuerpo. Ahora lo único que le queda es ser constante con sus terapias, para poder recuperarse al 100%. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Recuerda que la situación está todavía muy delicada, así que todavía te pedimos que por favor te cuides mucho. No salgas de tu casa si no es necesario. Y por ahora no quieras salir de vacaciones. Lo mejor es quedarnos en casa, mantener la sana distancia, lavarnos las manos frecuentemente, y por supuesto seguir las indicaciones de las autoridades. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.